en salvación nacional estamos convencidos de que sin justicia no es posible llegar a la paz la administración de petro nos ofrece una ruta hacia la paz plagada de impunidades a los peores guerrilleros mafiosos corruptos y delincuentes sin justicia tampoco hay la seguridad física y jurídica para que haya la inversión para que haya las empresas que realmente nos den el empleo que permita superar la pobreza y la desigualdad y claro sin justicia se va a mantener la corrupción sin justicia esta nueva mega reforma tributaria de petro va a ser absorbida por la robadera por esos políticos corruptos que ven ustedes colombianos en el congreso sentados a manteles de la mesa del pacto histórico por eso no respaldamos este camino en donde este gobierno no tiene ninguna iniciativa para transformar nuestra justicia y al contrario está dispuesto a renunciar a ella en todos los frentes en todos los municipios con tal de mantener su visión de que puede lograr una paz total sin justicia es un error sabemos en salvación nacional que sin justicia y sin educación de calidad colombia no se transforma educación de calidad que no se logra con más acceso ni se logra dándole más recursos al ministerio de educación se logra quitándole la educación de las garras de fecoe y generando una transformación en los currículos que le permitan a los jóvenes educarse para producir y no para pedir por eso en salvación nacional queremos justicia y educación para sacar adelante colombia pero yo yo también me parece que es bastante coherente con con la filosofía política del pacto histórico y de un hombre subversivo como como gustavo petro es decir la anarquía inducida por el mismo estado es indudablemente una herramienta de sujeción de sumisión del pueblo de intimidación y les funcionó antes de manera diría yo espectacular dramática y destructiva para el país en 2021 no necesitamos recordar la el costo económico y la destrucción y las obras que generó pacto histórico y petro y sus aliados estimulando ese ese gran paro nacional y viene pues además se arropaba en el sí mismo tradicional no de quienes no permitieron una reforma que tenía sus pros y sus contras que grababa a través del IVA a la mayoría de los ciudadanos buscando precisamente que se distribuya más razonable y más efectivamente la carga tributaria incendiada en el país para impedirla y ahora que claro reconocen necesariamente la falta de recursos pues están proponiendo otra reforma entonces ver al ministro del interior subvirtiendo el orden en un gobierno de petro a mí no me parece raro yo creo que eso no se puede sorprender esa es la cultura a mí lo que me sorprende es que mientras eso sucede las encuestas arrojan pues ese país puede ir ese país emocional fácilmente influenciable por los por el populismo que considera que todo está perfecto que todos los grandes problemas del país ya fueron solucionados por gustavo petro y que pues que este no es sólo un buen gobierno sino un gobierno pues casi milagroso entonces realmente la preocupación del doctor fernando es que estos discursos populistas tremendistas de disolución social pues calan calan en el imaginario popular y van a generar respaldo en el corto plazo cuando los efectos que usted señalaba sobre el empleo sobre el aumento de costos sobre la destrucción de la inversión empiecen a romperle la ilusión a los colombianos pues ya veremos para dónde cogen porque ya habrán precisamente esos colombianos crédulos habrán fortalecido y habilitado los cimientos de una tiranía que creo que negar que viene y que viene rápido es necedad ahí yo veo a muchos alfiles y muchos obispos del santismo reclamando que hay que darle un compás de espera al buen gobierno del amor yo yo pienso que eso es temerario y creo que es irreal y ellos petro y sus secuaces no creen en la democracia bueno en la última encuesta petro pierde ocho puntos con respecto a la encuesta inmediatamente anterior de sesenta y cuatro a cincuenta y seis entonces sí pero hay una hay una imbamer del doctor formando en sesenta y seis o sea que y en esa misma imbamer en los grandes problemas nacionales casi todos se corrigieron en un mes de gobierno entonces no no crea yo pienso que que la credibilidad del pueblo colombiano es es impresionante el pueblo colombiano ha salido de del escenario de campaña y por eso le sigue tolerando a petro y a sus ministros pues toda esta retórica eh y toda esta este enamoramiento permanece y prevalece y y es lo que les los tiene en mi opinión motivados a hacer amenazas como la que en efecto hizo el ministro para hay que dejar de decir las cosas así como él dice que el entendido ha entendido pues entendimos entendimos que no le gusta la democracia y que está dispuesto a acabar con la autonomía en las ramas del poder público no le neighbors мясco la compañía en la zona de la noche bébuma están suciendo para desologjas y que han decidido ya está ahí y eso le Carolyn le ha Wam hunter Syed Chemo y todo de ellos se van a la họa de producir de 7 días y que no lo están mitigación con un millazo algo baja y compara que siempre y compara que básicamente no son 朝ose y que no hay un análisis del tipo鏓ema se está bien Gracias por ver el video.